Yo no debí llegar el día de antes Yo no debí esperar a que estuvieras tras la puerta Bendigándome caricias, dibujándome una vida de valor ¿Quién hay dentro de mí en un espejo? Me perdí, mi reflejo me dirá ¿Quién soy de verdad? Soy yo loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia no vale Nunca voy con verso Así es nuestro amor en el sexo No tengas por No tengas por No tengas por ¿Por qué haces que el cielo se vista en el negrón? Haces llover Haces que se me empapen las penas de llanto Haces llover Haces en mí tan solo en eros En eros nada más Que hacen que se me empapen las penas de llanto No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Que mirase tus ojos Y que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche La piedra de tu calle Estúpido Has truncado mi cariño en un momento Por correr tras la ilusión, tras el deseo De un placer que al fin y al cabo es pasajero Estúpido Estúpido Niño cruel Sin corazón Mi sentimiento Bajar y hazme Como la cometa El viento Sin corazón Incapacidad El consuelo que le falta porque el pensamiento no le gana el tiempo De sentir lo que le mata y aunque estés adentro ya este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada Y al alba, y al alba Al alba, te marchaste al alba Y un sueño de amor entre tú y yo terminaría La llave del cielo ayer Gana sin ti, la sensación Estrella será el corazón Hoy me siento más mujer, soy lo que he querido ser Hoy me siento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza ayer, coraje de la sensibilidad Yo no soy nadie sin ti Contigo no soy yo Nunca te olvido aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Qué grande eres este amor Qué pequeña que soy Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí He malgastado a mis puertas Mira, viviéndome prisa Ya no voy más No me esperes, yo me quedo aquí No sé cómo quererle Qué decir Qué decir Cómo hablarle Algo en mí Sé que cambió Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Linda Agua de la fuente Linda Dulce e inocente Ahora que te abrazo Pienso en morra Linda Linda Corazón de seda Linda Antes que suceda Antes de tenerme Dentro oscuro El sacristán ha visto Hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo Y el cabo al sacristán Y mi pueblo Y mi pueblo después Yo moriré Los tres Y me pregunto ¿Por qué Nacerá gente Si nacero No moriré Indiferente? Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Esta es mi tente, estas son mis lágrimas y mis calles Los puentes que cruzaré, si cruzas conmigo Quiero que recuerdes, que sigo sincera, te pido que pienses en todo lo bueno Yo te daré todo lo que tengo, te voy a proteger entre mis brazos Betty lléname de besos, dime algún piropo besos, que esa vez me hacen reír Betty te echaré de menos y me moriré de celo, estoy loco por ti Y todo es por ti, me das tan poquito y me quitas tanto Que te aprovechas de mi, de mi corazón que está tablando Que el prisionero ya no posee con cadenas Que el problema es el que mira y no encuentra aplicación A mi me preocupan más los niños que mueren de hambre Pero si me apuras me da más pena sus madres Soldados sin batalla Soldados sin batalla Manteniendo guardia Manteniendo guardia Que la vida le dé suerte en el amor y la simiente de su rata Traiga al duende Que este mundo tanto falta y de sus colpes haga el paro Que ilumine el corazón y para ti de un quitanito Solo el amor nos salvará Subirá al cielo y nunca regresar Quiero abrazarte una vez más Quiero llenarte de felicidad Y que sea una entrega Entrega total